¿Vamos a compartir todo esto? Por favor, el mundo tiene que saber de este asesino que ha tentado frente al pueblo ecuatoriano. El mundo tiene que saber lo que estamos pasando, señores. Es muy duro. Aquí dentro hay madres de familia y niños. Estamos siendo replegados por esta justicia, por militares, por policías. Y esto no debe pasar, señores, porque somos hermanos. Son hijos de padres ecuatorianos, no de un gobierno nefasto, no de una unidad que nos ha hecho tanto daño. Señores, esto no puede pasar en mi patria, señores. Ayúdenos. Es triste y lamentable, se me van las lágrimas porque no es de cobardía, sino estamos en la lucha y nunca nos decaeremos, señores.